Entonces dice así Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perdiarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perdiarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda Tienes tu cintura Coge esa grosura Mi movimiento es hermoso Es tan solo verte Me pones maldioso Ven mamacita Me pongo un grosor Ven mamacita Hiciste mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perdiarte yo Quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perdiarte No lo puedo resistir 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 No lo puedo decir de eso ¿Qué haces así? No lo puedo decir de eso No lo puedo resistir Ay papi La química Un millón de copias Un millón de copias Papi Mira, Valencia Maldimán por allá Soy un sueño Como la noche Soy un sueño Como la noche Y la Valencia Como la noche Gracias 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 Gracias.